Casi un mes, el mundo lloraba la muerte de Kobe Bryant y su hija. Ahora los fanáticos de la leyenda de los Lakers se preparan para decirle adiós. A esta celebración de la vida de Kobe en el Staples Center, se espera asistan unas 20 mil personas como Eduardo, que fue seleccionado por medio de una lotería y será testigo del histórico evento. Me voy a dar algo, un café, algo para mostrar, y nuestro plan es llegar allí a las 5, 5 de la mañana y esperar, estar allí en el área. Pero el proceso para adquirir las entradas no ha sido extento de controversia. Se han cuestionado los precios que llegan hasta los 224 dólares, así como el proceso para adjudicarlas. Un evento más grande donde hubiera capacidad para más personas y así poder tener más posibilidad de ir. Como él, más de 100 mil personas solicitaron boletos para ser testigos de la despedida de su ídolo. Y ante la posibilidad de que muchos intenten llegar al evento, el jefe de la policía de Los Ángeles emitió un mensaje. Le pedimos a las personas que no son parte de este evento y que no han podido conseguir boletos no llegar al lugar para honrar los deseos de la familia. El aviso tiene a muchos decepcionados. Es que toda la gente de Los Ángeles va a querer venir, yo pienso que es buena idea, pero al mismo tiempo, toda la gente quiere memorizarlo una última vez. Otros desafían los avisos y reparten invitaciones como esta, organizando grupos que pretenden acercarse hasta donde se les permita para sentirse cerca a pesar de estar afuera. Se espera que durante la madrugada las autoridades inician con el cierre de las calles para restringir el acceso a esta zona. Además, los negocios que están enfrente en el LA Live permanecerán cerrados hasta después de que termine el homenaje a Kobe Bryant. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. ...de México han confirmado la detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes, los presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima. Ellos fueron detenidos.